Hola a todas y todos. Quiero enviar un afectuoso saludo a todo el pueblo uruguayo. Hoy, 4 de julio, mi país celebra el aniversario número 246 de su independencia. Son 246 años desde que este milagro que es Estados Unidos nació en 1776 gracias a la visión de un grupo de patriotas y al esfuerzo y sacrificio de toda una nación. En mi país celebramos esta fecha con hot dogs, hamburguesas, barbecues y fuegos artificiales que tiñen los cielos de rojo, azul y blanco. Son tradiciones que hacen a nuestra cultura, nuestra identidad y nuestros símbolos. Cada día de la independencia nos invita también a mirar hacia atrás, ver lo que hemos mejorado y entender lo que aún queda por hacer para que nuestra democracia sea cada vez más fuerte e inclusiva. Queda mucho por hacer, en casa y en el resto del mundo, donde avanzamos junto a países, amigos y socios como Uruguay. Es por eso, quizás, que este festejo tiene un sabor especial para mí, ya que me estoy despidiendo de Uruguay luego de tres años como jefa y subjefa de misión en nuestra embajada. Uruguay resultó ser mucho más que lo que esperaba y mi tour de tres años superó ampliamente mis expectativas. Descubrí un país vibrante, discutiendo temas importantes, con una variada agenda y que se encuentra en un momento histórico, haciéndose escuchar en el escenario global. Uruguay es líder en muchas áreas que hacen grande a un país y se encuentra tomando decisiones que no son fáciles, con firmeza y convicción, haciendo oír su voz más allá de fronteras, buscando más oportunidades para su gente, transformándose. La buena gestión de la pandemia hizo que Uruguay destacara en la región y en el mundo. Uruguay está dando pasos hacia una transformación comercial con ética sustentable, incorporando conciencia ambiental en proyectos agroindustriales y tecnológicos. Consolida su pujante sector tecnológico con la exportación de innovación y servicios en industria audiovisual, de salud, turismo, zonas francas. Se convierte en hub regional de servicios. Es emocionante estar en Uruguay hoy. Ha sido grato aprender acerca de los múltiples proyectos con orgullo flamean las banderas de nuestros países, una al lado de la otra, dejándola en evidencia la cooperación. El proyecto para erradicar la bichera de los campos uruguayos. La instalación de un diálogo interministerial bilateral que permitirá seguir más de cerca las prioridades compartidas. Nuestro trabajo en conjunto para combatir la pandemia del COVID ahora está centrado en la recuperación económica. Las visitas de alto nivel, una atrás de otra en los últimos tres años, reflejan la importancia que tiene Uruguay para los Estados Unidos. El trabajo ininterrumpido en el desarrollo de prosperidad económica, apoyo a las instituciones democráticas y el establecimiento de alianzas para combatir juntos el cambio climático, y la convicción del gobierno de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, velando por mejorar la seguridad de sus ciudadanos. La voluntad de avanzar en áreas comunes reflejan el compromiso asumido por ambos países de trabajar juntos para buscar soluciones. Sin dudas, una variada y amplia agenda en Uruguay que tiene por detrás más de 150 años de trabajo, cientos de reuniones, comunicación y entendimiento, planificación y intercambios. ¿Qué momento tan importante para estar en Uruguay? Me llevo la sensación de que es un momento de oportunidades y me gustaría que no las desaprovecháramos. Sepan que me llevo los mejores recuerdos de este gran país. Agradezco vuestra amistad y hospitalidad y les envío un gran abrazo. Feliz 4 de julio y hasta pronto.